Los saints, también conocidos como santos o caballeros, son los encargados de proteger a la diosa Atena y de pelear a su lado en las guerras santas, principalmente en la que se libra contra Hades, el dios del inframundo. En total, son 88 los guerreros que cumplen con esta misión, y cada uno de ellos es protegido con una armadura la cual representa una de las 88 constelaciones en las que está dividido el cielo nocturno. De entre ellos, existen 12 que se destacan por sus extraordinarias habilidades, capacidades y sabiduría. Son la élite de guerreros de Atena y su poder no tiene comparación. Sin embargo, existe otro grupo leal a la diosa, que ni siquiera estos guerreros de élite conocen. Las Saintias son mujeres guerreras a las cuales se les ha permitido conservar su feminidad a fin de poder asistir a la reencarnación de Atena como damas de compañía. Por lo tanto, ellas no son como otras saints femeninas que están obligadas a portar máscara para ocultar su rostro de mujer. Aun así, no te equivoques, las Saintias también están entrenadas en el arte del combate y son capaces de utilizar técnicas igual de poderosas que los santos tradicionales, pues además de ser asistentes de Atena, también deben cumplir la labor de protectoras y guardianas si se precisa de ello. Además, de la misma manera que sus contrapartes masculinas, las Saintias también están protegidas por una armadura representada por una constelación. Saintia Shou, el manga que en este año será adaptado en anime, tiene como protagonistas a este grupo de guerreras, siendo la principal de ellas Shoko de caballo menor. La historia comienza cuando Shoko, siendo una niña, es atacada por seres malignos luego de encontrar una manzana dorada. En ese momento, cuando su fin parecía inminente, es rescatada y puesta a salvo por uno de los santos dorados. ¿Lo reconoces? El tiempo pasa y la misión de Shoko es encontrar a su hermana Kyoko, a quien lo ha visto en cinco años y lo único que sabe de ella es que se la llevó a la Fundación Kraut. Sí, ya sé que estás pensando que esto se parece mucho a la historia de Seiya, pero espera un momento, pues las cosas pronto se tornan diferentes. Shoko decide buscar a Saori Kyido, jefa de la Fundación Kraut, para saber el paradero de su hermana, pero justo en medio de su búsqueda, es atacada una vez más por un extraño y maligno ser quien trata de secuestrarla. Sorpresivamente, es rescatada por alguien que le resulta bastante familiar, su propia hermana, la cual suponía perdida, pero en cambio ésta le revela que se ha convertido en una centia y que tiene el deber de proteger a Athena, la cual ha reencarnado justamente en Saori Kyido. Se revela que quien ha atacado a Shoko es parte de las Dryads, las cuales se encuentran al servicio de Eris, la diosa de la discordia y villana principal de esta historia. Eris busca a Shoko ya que desea apoderarse de su cuerpo, pero su hermana Kyoko decide entregarse a ella misma a fin de salvarla. Shoko le pide entonces a Saori que le permita tomar el lugar de su hermana para protegerla a ella y a la vez poder rescatar a Kyoko de las manos de Eris. Por su parte, el Santo Dorado de Géminis se ha hecho del poder en el santuario, haciéndose pasar por el Patriarca. Sabiendo que Saori Kyido es la reencarnación de Athena, decide asesinarla enviando para ello santos de plata y de oro que les son leales para que además recuperen la armadura dorada de Sagitario y la figura de la diosa Nike, para así poder conquistar el mundo entero. Como ven, la historia de Saintia Shou es bastante interesante, con un argumento sólido el cual, por si fuera poco, embona a la perfección con la obra e historia original de Masami Kurumado. Conozcamos ahora a los que serán los personajes principales de la historia. En primer lugar, y como han de imaginar, se encuentra a Shoko de caballo menor, de ella ya hemos hablado un poco. Después tenemos a Mide Delfin, secretaria personal de Saori Kyido y encargada de enseñarle a Shoko los conceptos básicos del cosmos. En tercer lugar, se encuentra Xiaoling, de osa menor, de ascendencia china y recién convertida en Saintia, de personalidad inocente y un tanto ingenua. Es entrenada por Marin de Águila junto a Mii y Shoko. También encontramos a Katia de Corona Boreal. La historia de ella es algo peculiar, ya que a pesar de ser una Saintia, no reconoce a Saori como la reencarnación de Atena, por lo que le es fiel al falso patriarca. Mayura de Pavorreal. Es una guerrera poseedora de un poderoso cosmos, a pesar de estar en silla de ruedas. Ella es la maestra principal de Shoko. Por último, tenemos a Elda de Cassiopeia, única sobreviviente del ataque a la Academia Santa perpetrado por Máscara de la Muerte de Cáncer. Hasta ahora, creo que coinciden conmigo en que será interesante ver cómo esta historia se va entrelazando con la historia original, sin dejar que esta última la opaque. Tal como lo expliqué en el post que escribí en nuestra página web y que dejaré en la descripción del video, Saintia Sho es un spin-off oficial supervisado y aprobado por Masami Kurumada, aunque escrito y dibujado por Shimakikuori, por lo que se puede tomar como canónico. En un próximo video, te presentaré a los villanos de esta saga, así como algunos personajes secundarios que aparecerán en ella. Si te gustó este video, te invito a darle like y a suscribirte al canal. Además, no olvides darle click a la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos un video. Mientras tanto, te dejo estos dos. Uno con 39 curiosidades y referencias que seguro no notaste del mega crossover de DC en televisión, y otro con el lado oscuro de la recién fallecida Carrie Fisher, la princesa leia de Star Wars. Yo soy Cal, y nos vemos en un próximo video aquí en Krypton Forever, tu canal de cómics y anime. See you!